¿Cuáles fueron los logros más relevantes de la gestión del grupo de trabajo de la Escuela de Microbiología durante el año 2012? Detallaré lo más relevante porque puede que hayan sido muchos más los logros durante este año. En lo que tiene que ver con desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, en la Escuela de Microbiología se destacan, entre otros logros, la diversificación de nuestros objetos de estudio. Entonces, ya no solamente estudiamos los microorganismos desde el lado de vida de la enfermedad como agentes productores de patologías, sino que hemos empezado a incursionar en el estudio de los microorganismos como agentes que pueden utilizarse para la producción de bienes y servicios. Es así como, por ejemplo, hemos logrado procesos de fermentación con bacterias que permiten, a partir de residuos agroindustriales, por ejemplo, de la yuca y el banano, producir material biopolimérico, como el material plástico que se utiliza para la producción de vasos y platos desechables. Y aquí el gran impacto, digamos, de este tipo de trabajos es que se están produciendo materiales mucho más fáciles de degradar. Mientras que los plásticos derivados del petróleo se demoran hasta 500 años en degradarse, aquí estamos hablando de periodos mucho más cortos de uno o dos años a partir de este material polimérico. En formación humanística y científica de excelencia se destacan como principales logros todo el proceso que llevó a la renovación de la acreditación de alta calidad del programa Microbiología y Bioanálisis, que fue renovado por ocho años por el Consejo Nacional de Acreditación. Adicionalmente, la renovación de los registros calificados de los dos programas de pregrado de Microbiología y Bioanálisis y Microbiología Industrial y Ambiental por siete años y la obtención del registro calificado para un nuevo programa de pregrado en Microbiología Veterinaria para cuatro sedes seccionales. En relación con la interacción de la escuela con la sociedad, se destacan como logros el fortalecimiento en la prestación de los servicios de laboratorio clínico, banco de sangre y diagnóstico especializado, la renovación de la certificación ISO 9001 para los servicios de extensión de la escuela, la obtención del certificado en buenas prácticas clínicas para el laboratorio docente asistencial e investigativo, la celebración de la tercera versión del Congreso Colombiano de Microbiología Clínica, Industrial y Ambiental, que dio lugar a que la Asociación Latinoamericana de Microbiología nos escogiera para ser quienes vamos a organizar el evento latinoamericano en el 2014. Y ya a nivel interno se destacan la puesta en marcha de la Cátedra Abierta en Microbiología y de la lectura en voz alta en microbiología en consorcio con la biblioteca en el marco del plan de inserción cultural. En Bienestar Universitario se destaca la puesta en marcha del programa integral de tutorías, este programa incluye un observatorio estudiantil con el cual ya arrancamos, el programa de tutorías propiamente dicho, tanto tutorías por profesores como por pares, está el acompañamiento psicológico y psicopedagógico por profesionales especializados, el plan de acompañamiento al plan de vida y finalmente la escuela de padres que ya vamos por la segunda corte. En relación con los aportes de la escuela a regionalización, es de destacar el proyecto Oferta Integral para las Regiones que se formuló el año pasado. Este proyecto contempla la extensión del programa de complementación de bacterióloga, microbiólogo y bioanalista, la extensión de la maestría en microbiología y bioanálisis, la extensión del pregrado en microbiología industrial y ambiental y un pregrado nuevo en microbiología veterinaria que ya cuenta con registro calificado para cuatro sedes. Además, la idea es en el segundo semestre de este año llevar toda la propuesta de extensión a las regiones, tanto de educación continua como de educación no formal. La relación de la escuela con el mundo se destaca como logro la puesta en marcha de la iniciativa de internacionalización en casa, que lo que busca es integrar a la comunidad académica de la escuela actores internacionales de renombre en el campo de la microbiología. Es así como el año pasado recibimos la visita de 20 expertos internacionales en diferentes áreas y enfoques de la microbiología y a partir de esas visitas también se dio la movilidad hacia el exterior de 10 de nuestros docentes. Se firmaron varios convenios de prácticas o pasantías, tanto para estudiantes de pregrado como de posgrado. Alcanzamos a ser para posgrado 2 y para pregrado 5. 5 de nuestros estudiantes salieron en el marco de esta estrategia de internacionalización en casa.